Ni alto, ni bajo, no hay alas, veras, separas, mamón de llor. Mira, te, yo es el, chepe te, tu, tu, ene, ene. ¿Quién nos separará de Cristo? ¿Y qué nos apartará de Él? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? Como está escrito ha de ser Y por su causa padecer Pero ante todo somos más que vencedores Pues su presencia habita en nuestros corazones Ni lo alto, ni lo bajo No hay nada que nos pueda separar Del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Su presencia me hace fuerte Y seguro estoy, seguro estoy en Él En Él Y que nos separará de Cristo ¿Y qué nos apartará de Él? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? Como está escrito ha de ser Y por su causa padecer Pero ante todo somos más que vencedores Hoy su presencia habita en nuestros corazones Ni lo alto, ni lo bajo, no hay nada que nos pueda separar De Mar, del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte Ni su presencia me hace fuerte Y segura estoy, segura estoy en Él Ni lo alto, ni lo bajo, no hay nada que nos pueda Separar del amor de Dios Ni la vida, ni la muerte, su presencia Me hace fuerte y seguro estoy, seguro estoy, seguro estoy En Él, en Él Ni lo alto, ni lo bajo, no hay nada que nos pueda Separar de su amor, de su amor Ni la vida, ni la muerte, su presencia me hace fuerte Y seguro estoy, seguro estoy, seguro estoy en Él Seguro, seguro, seguro Ni la vida, ni la muerte, su presencia me hace fuerte Seguro estoy, seguro estoy en Él No hay nada que nos pueda separar No hay nada que nos pueda separar Del amor de Dios No hay nada que nos pueda separar Gracias.